Bueno, la verdad es que la realidad de Tres Arroyos no escapa a la realidad de todos los distritos de lo que es el interior bonaerense. Nosotros, al no tener un marco regulatorio, las distancias de fumigación quedan un poco a libre albedrío, que ese es uno de los temas principales y el punto, me parece, en donde tenemos que hacer más foco de esta ley que salió prácticamente, no prácticamente, que salió sin debate de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires y que hoy nosotros los concejales en conjunto con nuestros legisladores provinciales estamos trabajando en la Cámara de Diputados. Me parece que ese es uno de los puntos principales. Tenemos conocimiento, por ejemplo, acá en Saladillo, cuando hablábamos con los compañeros que nos invitaron, que prácticamente en frente de las viviendas se está fumigando. Entonces, me parece que uno de los temas fundamentales y que nosotros venimos un poco también a ver cómo se está manejando en otros distritos y cuáles son las realidades de otras secciones, es un poco esa y es donde nosotros queremos hacer el foco principal y que se abra el debate en ese punto dentro de lo que es la Cámara de Diputados. Martín y el Intendente, ¿nunca planteó esto? Nosotros estamos trabajando con una ordenanza que se está trabajando en conjunto con el Bloco del Movimiento Vecinal, que recién comentaba mi compañera Graciela, ellos son mayoría. Estamos trabajando en una ordenanza, lo que pasa es que ese debate de la ordenanza queda un poco frenado hasta tanto no se debata la ley, porque nosotros no podemos legislar algo que en algún punto puede llegar a ser contradictorio con lo que es una ley provincial y tenemos que o bien derogar o bien dejar sin efecto. Entonces, nosotros ese punto en el distrito lo tenemos planteado, lo tenemos consensuado con el oficialismo de Tres Arroyos, que es el vecinalismo y un poco estamos a la espera de lo que esté pasando en la Cámara de Diputados, por eso también nos interesa en este tipo de encuentros, este tipo de foros, porque entendemos que nosotros desde nuestros distritos podemos estar presionando a los legisladores de nuestro espacio llevan nuestra voz y en eso estamos tranquilos, pero sí a los legisladores de otro espacio que por ahí se pueden estar moviendo con algún tipo de presiones de lo que son las grandes compañías, Monsanto, Nidera, etcétera, que sabemos que existieron y que sabemos que por eso no se abrió el debate en la Cámara de Senadores.